Las autoridades municipales, Leónida Centeno Rivera, alcalde de Ginoteca, y vicealcaldesa Rosalpina Pineda Ceredón, representantes de INIFOM y Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío, visitaron las instalaciones donde fue el Cinebeti, lugar que será remodelado y rehabilitado para crear el Teatro Municipal Oto de la Rocha, donde los artistas ginotecanos tendrán un lugar para expresar su arte cultural. A iniciar el proyecto del Teatro Municipal, que estamos ya trabajando en ello y esperamos que en los próximos meses podamos inaugurarlo. Queremos agradecer el esfuerzo del alcalde, compañero Leónida Centeno, de Rosalpina y todo el equipo de trabajo, porque realmente vamos a darle a Ginoteca un espacio cultural que permita también que todo este florecimiento artístico que tenemos en las diferentes manifestaciones artísticas pueda florecer y pueda tener dignamente un espacio para presentarse y para desarrollar su trabajo cultural. Esto sería difícil lograrlo si no fuese por el apoyo que nosotros tenemos del presidente de la República, el compañero Daniel y la compañera Rosario, que estamos trabajando sobre todo en este espíritu de desarrollar el arte y la cultura por todo lo ancho y lo largo de nuestro país. Bueno, ese es un proyecto que tenemos nosotros desde hace unos tres años y particularmente la compañera Rosario ha estado interesada en que echemos a andar el teatro, en este caso Oto de la Rocha, en la ciudad de Ginoteca, porque así hemos decidido que llevará su nombre y va a estar funcionando donde fueron las instalaciones del cine Betis y en Ginoteca. Y estamos ahorita, andamos con los compañeros del Teatro Rubén Darío, del Inifón, viendo las condiciones del local. En la próxima semana van a estar por aquí arquitectos, ingenieros, para ir a ver todas las remodelaciones que les vamos a hacer, las ampliaciones. Y la alcaldía tiene una partida de dos millones y medio de Córdobas como fondo de la alcaldía, aunque el gobierno también nos apoyará. Por parte del teatro también, ya con tabloncillos, telones y cosas así, ya las tenemos, creo que bancas. De verdad, de manera que a ver si a mediados del año logramos tener funcionando el Teatro Oto de la Rocha. Es importante para la promoción del rescate cultural, más que todo de Ginoteca, que es cuna de músicos, artistas. Todo el mundo sabe que una de las políticas de nuestro gobierno es promover la cultura, verdad, en Nicaragua. Y para eso, pues, la instalación de casas de cultura, de los museos que recogen también la cultura local, que es parte del patrimonio local, ¿no? Y el teatro, pues, vendrá también a contribuir a ese rescate, como vos decís, en los valores que tenemos propios de Ginoteca, donde vamos a tener un local apropiado, digamos, acondicionado para tener presentaciones de calidad. Desde Ginoteca, los informó Elvin González.